¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021. Gracias por siempre estar pendientes de Noticias 12. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y en www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información que presentarles sobre los acontecimientos que tuvieron lugar este fin de semana, un fin de semana bastante violento. Se registra el asesinato de una joven de 18 años en Río Blanco, esto en el departamento de Matagalpa. Y justamente con esta triste noticia vamos a iniciar nuestro informativo y es que hablamos de la joven que lleva o que llevaba por nombre o con iniciales CHC. Hablamos de una joven de 18 años quien es víctima de femicidio en nuestro país y hasta enero se contabilizaban cuatro en lo que va de este 2021. El cuerpo de la joven fue lanzado a una zanja de Río Blanco en el municipio de Matagalpa, en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa. La madre de la víctima lloraba desconsolada luego que encontraran el cuerpo de su hija al fondo de un barranco. Hay que mencionar también que este hecho ocurre en entrada del mercadito de los quesos allá en la zona de Río Blanco donde aparentemente dejaron enterrada a la joven de 18 años. La policía realizó las investigaciones y la tarde después de ese viernes, la tarde del viernes, lograron capturar a uno de los principales sospechosos de la muerte de esta jovencita de 18 años. Hasta el momento no ha sido presentado ante las autoridades. Sin embargo, la policía asegura que ha detenido al sujeto de nombre Dolvin Ebenor Centeno Centeno, de 20 años, quien pues habría asesinado a cuchilladas a la joven Carmenza Hernández Godínez, de 18 años, en Río Blanco, departamento de Matagalpa. Importante mencionar que según algunos medios oficialistas, el ciudadano ahora detenido y acusado por la muerte de esta joven habría confesado este horrendo crimen. La policía ya estaría terminando las investigaciones para luego pasar al respectivo proceso judicial. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este proceso y por supuesto también pues lamentamos una víctima más producto del femicidio. Estamos de regreso con más información. Pedimos nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos. Ahora sí les presentamos el material en torno al informe de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde insisten en que el Estado debe cumplir las recomendaciones hechas ante las Naciones Unidas. A menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la alta comisionada de las Naciones Unidas en septiembre del 2019 ha sido deficiente, señala un boletín especial presentado por la Oficina Regional para América Central de la OACNUD. El boletín señala como a pesar de algunas señales positivas de distensión tales como liberación de personas detenidas por hechos relacionados con las protestas de 2018, el balance aún es deficiente, constatándose que el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren recomendaciones tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y las reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral. De igual manera, el boletín indica que continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. La OACNUD ha podido constatar también que en varios aspectos se ha dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de los nicaragüenses. La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma al Código Procesal Penal. La misma permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ofrecido en repetidas ocasiones su asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas que recomendó la Alta Comisionada, pero estos ofrecimientos aún no han sido tomados en cuentas por el gobierno de Nicaragua. Desde septiembre del 2018, la OACNUD ha publicado 18 boletines sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Este último se enfoca en 14 recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada entre el Consejo de Derechos Humanos en 2009, 11 de ellas dirigidas a las autoridades estatales de ese país, con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos. El balance toma en cuenta también el impacto de la pandemia de COVID-19, así como los efectos provocados por los huracanes Eta y Iota, que azotaron el país en noviembre del año pasado. Marcos Medina, Noticias 12. Es parte de este informe que ya ha sido divulgado en las plataformas digitales. Usted puede visitar www.canal12.com.ni para ver de manera detallada cada una de las recomendaciones hechas por la OACNUD y, por supuesto, el cumplimiento o incumplimiento de las autoridades del Estado de Nicaragua. Seguimos con más informaciones. Lo hacemos ahora presentándoles un encuentro que sostuvieron más de 100 productores de diferentes zonas de nuestro país con autoridades del Ejército. La principal demanda de los productores es detener el avijeato. Veamos. El Ejército de Nicaragua, consecuente y con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento del plan de seguridad en el campo y la lucha contra el avijeato. El 5 de febrero de 2021, a través del jefe del quinto comando militar regional, coronel infantería DEM, Denis Hernández Martínez, y el jefe del sexto comando militar regional, coronel artillería DEM, Marvin Paniagua Pineda, participó en reunión con 120 ganaderos de los municipios de la Cruz de Río Grande, Mulucucú, Matihuás, Bocana de Paiguas, Río Blanco, Muymuy, Matagalpa, Cévaco, El Tortuguero, El Ayote y Camuapa, con el objetivo de escuchar las necesidades y problemáticas referidas al flagelo del avijeato. Durante la reunión, el coronel Hernández transmitió el saludo del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó que seguirán trabajando en coordinación con las autoridades municipales y con los ganaderos para seguir fortaleciendo la seguridad en el campo. Excelente esta reunión, la exponencia de las preocupaciones de todo el sector ganadero y la demanda, pues como sector pedimos que lo sigan apoyando las diferentes comunidades rurales para enfrentar este flagelo de la delincuencia organizada, y pedimos nosotros que a medida vaya pasando el tiempo, lo sigan apoyando en la montaña, tener allí el ejército. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Muy bien, en otras informaciones, miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco han tomado posición de sus cargos esta mañana, tras someterse a elecciones internas el pasado treinta y uno de enero, acá en la capital. Según el comité electoral, estas elecciones transcurrieron con completa transparencia y hubo participación activa de cada una de las organizaciones miembros de la UNAM. Esta mañana fueron presentados y juramentados. Tendrán la misión de buscar la unificación de las fuerzas democráticas en nuestro país. En relación a la pregunta de qué es el Consejo Político y cuáles son sus funciones, pues el Consejo Político es eso, una instancia política que está mandatado a seguir las decisiones estratégicas que la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional decide. Es decir, este Consejo Político no es autónomo, se debe a una Asamblea Ciudadana. Esa Asamblea Ciudadana es la que dicta las pautas de actuación política de este órgano. En esa línea, en diciembre del año pasado, se hizo una Asamblea vinculante que orientó dos líneas de trabajo para este año. En primer lugar, el fortalecimiento organizativo de las estructuras de la Unidad Nacional para enfrentar cualquier escenario. Eso incluye también prepararnos para un escenario electoral. La segunda decisión estratégica que la Asamblea Ciudadana de la Unidad mandató para este nuevo Consejo Político tiene que ver con fortalecer la unidad de las fuerzas de oposición en este país para salir de la dictadura. Esos son los dos mandatos estratégicos y amplios que estas 12 personas que estamos hoy aquí, tenemos que hacer realidad en conjunto con todas las estructuras, en conjunto con todas las organizaciones y sectores que conformamos esta plataforma llamada Unidad Nacional. Tenemos distintas funciones, cada uno de nosotros ejercerá distintos papeles. Tenemos que decidir, vamos a hacer unas sesiones de traspaso también para ver qué específicamente va a hacer cada uno de nosotros como órgano colegiado. Una de las acciones que la Unidad Nacional Azul y Blanco está llevando a cabo es precisamente reuniones de acercamiento, no solamente con la diáspora y el exilio de Estados Unidos, sino también hemos sostenido reuniones periódicas y regulares con la diáspora y el exilio en Costa Rica, asimismo con la diáspora y el exilio en Panamá. Para la Unidad Nacional Azul y Blanco, un tema prioritario de agenda es establecer los mecanismos pertinentes que le permitan a nuestros hermanos nicaragüenses en la diáspora y el exilio participar de forma activa con voz y voto dentro de estos espacios. Porque los nicaragüenses de la diáspora y el exilio también son parte de este proceso y está en nuestra agenda seguir estableciendo no solamente mecanismos de acercamiento, diálogo e intercambio con nuestros hermanos, sino también extenderle la invitación a ser parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco en las puertas. Siempre van a estar abiertas para ellos. Cerramos con Lorenzo Vega de Penal 14. Sí, yo solo quería retomar la pregunta de Noel en el tema de los postulantes. Hasta el momento, ¿quiénes son los postulantes que ya tienen ustedes para el tema del candidato que van a llevar en este caso en el proceso de las primarias de la coalición nacional? Fíjate que cerró el proceso hoy, creo, en la mañana. Entonces, hay un comité electoral que nos va a anunciar, pero estamos todavía en asco y no sabemos quiénes se postularon para precandidaturas, lo sabremos, al igual que ustedes. No, no. Todavía no sabemos quiénes son los que se postularon. De momento tenemos el nombre de Félix, que ya lo saben todos ustedes, pero el comité electoral va a anunciar si hay más precandidatos. De momento no se sabrían. Hoy, en la tarde, seguro, ya vamos a tener la lista, pero sí sabemos de Félix, pues, que es un precandidato, pero no sé si hay más. Habría que especificarlo al comité electoral, que es quien recibe de manera directa es hasta precandidatura. Sí. Sí, la unidad, su primer enfoque es crear la democracia. La verdad es que no podemos demandar democracia en Nicaragua si no iniciamos desde la casa. Hemos estado tratando de construir hasta formar un comité electoral que va a ser el garante de todo este proceso. Sería muy fácil entrar al caudillismo y decir, ¿cuál va a ser nuestro candidato? Pero queremos erradicar, queremos terminar con el caudillismo, queremos terminar con la cúmula y es por eso de que ya tenemos un proceso interno y no solamente del candidato a la presidencia, sino para el candidato a la diputación, candidato al cual nosotros nos sometimos a un proceso electoral. Así que yo creo que lo más importante no es saber en este momento quién es el candidato, sino que cómo salió ese candidato, cómo fue electo ese candidato, lo que sí le podemos garantizar como Consejo Político y Unidad Nacional Azul y Blanco, que la persona, el hombre o la mujer que va a ser nuestro precandidato o nuestra precandidata va a ser electa por mayoría de votos y a través de un proceso democrático. En otras informaciones, pero siempre en temas políticos, la policía ha impedido la organización de estructuras territoriales del partido Ceporel en Esteli. Veamos. El ciudadano por la libertad tenía programado una reunión con las estructuras del partido de todos los municipios del departamento de Esteli. Y la sorpresa que nos llevamos, pues, que la policía llegó, el comisionado Alejandro Ruiz y canceló, le dijo al hotel que cancelaban el evento. Nosotros hablamos con él y le preguntamos por qué razón, pues, que estaba violando los derechos constitucionales de los nicaragüenses, que estaba violando el derecho como partido que tenemos de hacer las reuniones bajo techo y que verdaderamente la decisión que él estaba tomando ahí es una decisión que está violando, pues, los derechos de nosotros. Yo creo de que esta es una medida más de este gobierno dictatorial tratando de asediar, de amenazar, de amedrentar, de no dejar que nos reunamos los nicaragüenses, que tenemos el derecho de reunirnos. Y no nos van a detener, vamos a seguir haciendo las reuniones como lo estamos haciendo en todos los municipios de Nicaragua. Y creemos de que estas decisiones lo que hacen es más bien que el pueblo de Nicaragua, verdad, lo repudie, que la comunidad internacional repudie la actividad que están haciendo como gobierno tratando de amedrentar a los nicaragüenses para que no nos organizemos. Es la denuncia de algunos miembros del partido CxL, quienes fueron impedidos de realizar una reunión territorial en el departamento de Esteli. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información. La CPDH ha acudido nuevamente al Ministerio de Gobernación, esto para tratar de lograr su inscripción como agente extranjero según la nueva normativa. Los detalles de lo que ha ocurrido se los tendremos al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a información de carácter internacional. Este fin de semana se realizaron elecciones en Ecuador. Ahí hubo una masiva participación de los electores. Los resultados preliminares emitidos por la autoridad electoral indican que el candidato del correísmo ha tomado la delantera en relación a los otros candidatos, que en este caso serían los de la oposición. Hay que mencionar que estos resultados preliminares indican que habrá una segunda vuelta donde se disputará nuevamente la presidencia o el oficialismo retorna al poder o la oposición mantiene el poder. Veamos el reporte. La participación fue masiva, nada sorpresivo, pues en Ecuador el voto es obligatorio. Los comicios de este domingo fueron inéditos, marcados por las restricciones sociales y celebrados en medio de la segunda ola de coronavirus en el país. Los votantes llevaban mascarilla, pero era casi imposible mantener el distanciamiento físico. Los protocolos sanitarios no fueron suficientes. Creo que por la pandemia es un poco de desorden de la gente porque no respetan a los militares ni a los policías que están custodiando nuestra seguridad. No hay distanciamiento social, todo el mundo se revuelve. No es lo que decían en las noticias, lo que uno esperaba. Me tocó mucho tiempo una colinfo y con este solazo estuvo terrible. Más de 600 nuevos centros de votación se habilitaron para esta elección en un intento por aligerar el flujo de votantes. También se capacitó personal para orientar a los ciudadanos y a nivel nacional se desplegó un operativo de seguridad que contó con unos 90 mil efectivos. Pero eso no basta para restaurar la confianza en las instituciones. Muchos dudan de la transparencia de estos comicios. En este sentido, las autoridades electorales al anunciar los resultados del primer boletín ratificaron que los beneficios fueron justos y que se respetará la voluntad de los ecuatorianos. La actuación del Consejo Nacional Electoral es una actuación limpia, respetando la decisión del pueblo, el voto de cada uno de los ecuatorianos. A pesar de todos los problemas que hemos tenido en una situación de pandemia, en una situación de una crisis financiera, el Consejo Electoral está cumpliendo. Pero ellos no confían en el CNE. Son los seguidores del candidato Yacu Pérez. Tan pronto se conocieron los resultados, se concentraron frente a la sede del organismo para defender y celebrar lo que ya dan por sentado, el pase del representante indígena a la segunda vuelta. Una fiesta precipitada porque los números anunciados no permiten todavía definir los resultados de este domingo. Ahí teníamos los resultados preliminares de las elecciones en Ecuador. Vamos ahora a los Estados Unidos. Ahí continúa tomando fuerza el juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Ya hay testigos e incluso han expresado su relato del asalto al Capitolio, que fue motivado presuntamente por el presidente Trump. Veamos parte de estos testimonios. El 6 de enero de 2021, una multitud entró en uno de los lugares más seguros del mundo, el Capitolio de Estados Unidos. El instigador era nada más y nada menos que el presidente Donald Trump, quien ahora se enfrenta a un juicio político. Ese día, Remington Belfort y su jefa, la congresista demócrata Yvette Clark, solo escuchaban gritos y golpes. Ambos habían visto cómo los seguidores de Trump se abrían paso por los pasillos del Congreso. Así que corrimos a la oficina y luego por el altavoz básicamente dijo, obstruyan la entrada de sus oficinas. Aléjense de las ventanas y las puertas y por favor no usen aparatos electrónicos. Durante horas, esperaron en una oficina del Capitolio a que la policía y el ejército desalojara a los asaltantes. Encendimos la CNN, por supuesto, en silencio y lo más bajo posible, y vimos cómo los asaltantes asediaban algo que es tan sagrado en nuestra democracia. Mientras, muy cerca, el congresista demócrata Adriano Espaillat podía ver algunos de los manifestantes desde su oficina. Y dos policías vinieron a mi oficina para tratar de llevarme a un sitio como un búnker donde estaba llevando a los otros legisladores, pero decidí quedarme en mi oficina con mi equipo. El día del asalto, el Congreso se preparaba para ratificar formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, a mediodía, Trump de un discurso y volvió a agitar sus mentiras sobre fraude electoral, para luego pedir a cientos de manifestantes que se dirigieran al Congreso. Dentro del Capitolio había mucha incertidumbre, así lo cuenta la reportera colombiana Alejandra Arredondo de La Voz de América. Finalmente, hacia las ocho de la tarde, las autoridades declararon que habían recuperado el control sobre el Capitolio. Fue una de las jornadas más convulsas en la historia de Estados Unidos, en la que murieron cinco personas y por las que Trump volverá a enfrentarse a un juicio político. En otras informaciones, una tormenta de nieve ha paralizado casi a los Países Bajos y también está poniendo en jaque a Inglaterra y Alemania. Veamos las impresionantes imágenes. El mar, furibundo, y la nieve cubriendo hasta la arena de la playa. Buena parte de Europa sufrió este fin de semana un azote polar que tiñó de blanco amplias zonas de Alemania, Holanda y el Reino Unido. La bestia del este parte dos, así es como el humor británico ha bautizado esta tormenta, provocada por vientos fríos procedentes de Rusia. En el este de Inglaterra, varios centros de vacunación contra la COVID echaron el cierre sin avisar. Tenía cita esta tarde a las cuatro y media y me arriesgué a venir, dice este hombre, frustrado por haber hecho el viaje en vano. En Alemania, las intensas nevadas y las temperaturas bajo cero pusieron en jaque a varias regiones del oeste y el norte del país, convirtiendo las carreteras en peligrosas pistas de hielo. Hubo cientos de accidentes, al menos 28 personas resultaron heridas. La policía intervino para cortar el tráfico en varias autopistas. Hay fuertes ráfagas de viento y nieve. Las carreteras están resbaladizas, explica este agente de carreteras. Las autoridades están haciendo todo lo posible para mantener las vías abiertas. No obstante, se aconseja a los ciudadanos renunciar a los desplazamientos, si no son absolutamente necesarios. En Francia, el problema no fue la nieve, sino la lluvia, que ha desbordado ríos y provocado graves inundaciones en varias localidades de la región de Charant-Maritime, en el suroeste del país. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. En París, la estatua de Suave, en el Puente del Alma, que sirve de indicador popular durante las inundaciones, quedó parcialmente sumergida debido a la subida del río Sena. Pero el golpe más duro e inesperado fue para Países Bajos. El país quedó totalmente paralizado por la primera tormenta de nieve en más de una década. Una nevada que vino acompañada de frío extremo y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Este cóctel obligó a declarar la alerta roja en todo el territorio y a cortar el tráfico ferroviario, aéreo y por carretera. Adversidades que no solo no frenan a algunos, sino que se convierten en verdadero motivo de disfrute para otros. Ahí teníamos estas impresionantes imágenes de la tormenta que estaba afectando a los Países Bajos. Retornamos a nuestro país y justamente vamos a hablar de lo mismo, las condiciones climáticas para nuestro territorio en las próximas horas. Buenos días, estas son las perspectivas meteorológicas esperadas para hoy, febrero 8 del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Zofena les damos a conocer a ustedes estas perspectivas. Continuamos teniendo siempre presencia de sistemas frontales o frente fríos, como es el número 34 localizado en el Golfo de México. Lo tenemos localizado en una forma semistacionaria debido a que tenemos una alta presión que está cubriendo parte del territorio mexicano como también el territorio de Centroamérica con este sistema de anticiclón. En horas de la noche manteníamos el día de ayer siempre la presencia de este anticiclón como también un canal de baja presión y se mantiene al frente frío número 34, siempre estacionario en la zona del Golfo de México. Para el día de hoy, lunes 8 de febrero, se mantiene siempre estacionario en la zona del Golfo de México, mientras tengamos pues esta presencia de estas altas presiones sobre el territorio de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 23 a 25 grados centígrados en Occidente, Managua hacia arriba de 21 a 24 grados centígrados, de Ocotal hacia Somoto de 17 a 19 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notegas de 16 a 18, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 17 a 22 grados centígrados, de Ayote hacia San Carlos de 22 grados centígrados y en la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados. Las temperaturas máximas en Occidente promedio entre 32 a 35 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somoto de 27 a 28 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notegas de 22 a 25, Huaco de 26 a 29 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, de Ayote a Nueva Guinea de 26 a 27 grados centígrados, y en la zona del Caribe mantendremos temperaturas de 26 a 27 grados centígrados. En relación a la ráfaga de viento, el promedio de ráfaga de viento desde la zona de Ocotal hacia Huigalpa, como también de Managua hacia arriba, estará a un promedio de 61 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y superiores a esta velocidad durante el transcurso del día de hoy lunes. En relación a las posibilidades de precipitaciones, pues algunos chubascos o lluvias ligeras en la zona del Triángulo Minero, como también el Caribe, y se mantienen algunas aisladamente desde la zona de Ocotal hacia Huigalpa y de Managua y Notepes algunas posibilidades de algunas precipitaciones ligeras. Tendremos marea alta a las 5.56 minutos de la mañana con 1.7 metros, y tendremos otra marea alta a las 6 de la tarde con 22 minutos de 2.0. La marea baja será a las 11 de la mañana con 53 minutos con 0.2 metros. En el comportamiento de la luna, tenemos actualmente luna menguante. Tenemos posibilidad de luna nueva el 11 de febrero, el 19 de febrero, cuarto creciente, luna llena el 27 de febrero. El próximo eclipse lunar total será el 26 de mayo. Tenemos un índice de ultravioleta extremo de 11, lo cual recomendamos siempre usar ropas claras, mantener gorras, gafas de protección para sus ojos, usar protectores solares, mantenerse en la sombra en los tiempos posibles y evitar salir en las horas centrales del día entre las 11 a las 4 de la tarde, que es la mayor tendencia que tenemos de posibilidades de golpe de calor. La persistencia de estas altas temperaturas puede ser siempre peligrosa para los bebés y los niños pequeños, personas mayores como también personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, padezcan hipertensión o del corazón. Recuerden siempre usar protector solar, mantenerse en lugares frescos y si en un caso está en algún lugar de bastante soleado, use paraguas como también utilizar las gafas para su respectiva protección de sus ojos. También recordemos que las temperaturas mínimas al amanecer van a estar siempre afectándonos, principalmente a los niños y a los adultos mayores que son más vulnerables y ante los cambios de estas temperaturas. Recuerden que con las fuerzas de los vientos hay que mantenerse siempre de asegurarse en la vista con algunos lentes para en caso que tengamos partículas que puedan afectar nuestra visión, alejarse de corrisas como también de muros o de árboles o tendidos eléctricos y si va a viajar, tener siempre precaución a la carretera y formarse siempre con las condiciones meteorológicas que se están dando en la zona que las damos a conocer siempre aquí en Ofena. En relación a los síntomas del COVID, recuerden que tenemos tres síntomas muy característicos, una temperaturas altas, tos seca y dolor en la garganta. Si en un caso está usted estornudando, siempre al toser o estornudar, utilice siempre su codo, uso pañuelos desechables y depositarlos en los lugares correspondientes, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y lavarse las manos siempre con bastante agua y jabón. Vamos ahora a otras informaciones tal y como le mencionábamos antes. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos continúa denunciando el bloqueo del Ministerio de Gobernación para que esa institución, la CPDH, se inscriba como agentes extranjeros según la normativa que entró en vigencia a finales del 2020. Esta mañana representantes de la institución, la CPDH, llegaron hasta Gobernación para denunciar a las autoridades que no les permiten realizar los trámites respectivos. Veamos. En estos momentos acaba de salir la doctora Vilma Navarrete, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde nos dará declaraciones en torno a si aceptaron o no el documento de apelación, donde se solicita que se dé el permiso de operación a CPDH bajo esta nueva ley de agentes extranjeros. doctora, ¿qué fue lo que le...? doctora, coméntenos, por favor, ¿qué fue lo que le dijeron en el Ministerio de Gobernación? doctora, bueno, lo que se me dijo ahorita fue que no me puedan recibir para pagar el entr summers nada del recurso, porque faltan, pues, a algunos documentos que he completado. Y entonces que no puedan recibir el documento hasta que no esté todo los... todo lo... Cada visita sea pidiendo ahí. que notables del centro del Soberto de Pacino. Según ellos, según los funcionarios, ¿cuáles son los... los documentos que faltan? Buen, los mismos de siempre y como no tenemos la contancia pues todavía, porque no lo han entregado. ya que la jovencita me imagino que está grabando como parte del Ministerio de Gobernación le hacemos el llamado a la Ministra que nosotros lo que estamos presentando es recurso a la acción porque hemos presentado de tiempo y forma cada una de las informaciones que nos han pedido y cada día nos piden información adicional el cual consideramos que es un uso de parte del Ministerio de Gobernación de tal manera que nosotros no queremos estar al margen de la ley y uno de los requisitos que piden la constancia de cumplimiento y definitivamente hacemos el llamado que sea flexible en cuanto a no seguir estudiando el trabajo de la OCDE desde la CPDH para seguir evidenciando la operación hoy no han querido recibir el recurso de asparos de operación llegamos al recurso no los han recibido nos vuelven a decir que necesitan más información ya no sabemos que información quieren porque al final y al cabo hemos cumplido en tiempo y forma cada una la información que nos piden esta es una táctica dilatoria es una táctica para que nosotros no podamos cumplir como ellos pretenden que no podamos inscribirlo como agentes de esto al mismo fueron declaraciones declaraciones de doctor marco farmona en compañía de vilma navarrete ahí teníamos a miembros de la cpdh en las afueras del ministerio de gobernación hacemos un nuevo corte comercial al regresar más detalles de lo que acontece en nuestro país estamos de reviso con más información gracias por continuar con nosotros el presidente de México Andrés Manuel López Obrador asegura haber superado la COVID-19 luego de haber estado más de dos semanas en aislamiento veamos estamos de nuevo de pie y en lucha con estas palabras ha vuelto a aparecer en público el presidente de México tras dos semanas de aislamiento por su contagio de coronavirus Andrés Manuel López Obrador ha dado las gracias a quienes le han ofrecido su apoyo afortunadamente salí adelante aquí estamos para continuar luchando agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México mujeres hombres que expresaron su deseo de que se recuperara y de que saliera adelante estamos de nuevo de pie y en lucha el gobierno mexicano fue criticado por la opacidad sobre el estado del mandatario que desde que anunció que estaba enfermo de COVID-19 el pasado 24 de enero insistía en que apenas tenía síntomas sin embargo su silencio causó preocupación y ya salí negativo López Obrador fue además criticado por su laxa gestión de la pandemia y su reticencia a seguir las medidas recomendadas como el uso de mascarilla o la distancia social su campaña de vacunación tampoco está siendo como se esperaba pese a haber sido el primer país de América Latina en recibir la vacuna contra la COVID-19 empezando a vacunar a los sanitarios ya en diciembre el ritmo se ha reducido a poco más de 4.000 dosis diarias México con un balance de 166.200 muertos y cerca de 2 millones de casos confirmados de COVID-19 es el tercer país del mundo con más fallecidos En otras informaciones esta vez de carácter nacional los sindicalistas esperan que haya consenso entre las partes involucradas en el ajuste de negociación al salario mínimo de los trabajadores de lo contrario la ministra del trabajo será quien determine cuál será el porcentaje que se ajustará a la clase obrera veamos Economía PYME continúa con el 1% sin embargo la Asociación Pro Desarrollo Sostenible de Nicaragua Pro Deni hizo una propuesta del 2.99 lo cual se acerca a la propuesta de la CST sin embargo como el FNT y el Mucin el Movimiento Sindical de Nicaragua no han presentado propuestas ¿verdad? hay tres propuestas la Economía PYME el 1% la ASOPRENIC el 2.99 la CST el 3% sin embargo las propuestas de la CST son apoyadas ¿verdad? por otras centrales sindicales ¿verdad? independientes e autónomas que están respaldando pues la propuesta del 3% sin embargo nosotros queremos ¿verdad? para no seguir que la clase trabajadora nicaragüense siga sufriendo de estas reuniones de todos los jueves ¿verdad? consideramos que este jueves puede llegar a un consenso entre todas las organizaciones sindicales y las organizaciones que nos han presentado propuestas también que la presenten el día jueves y que también la Economía PYME se acerquen a la propuesta nuestra la CST y la Supra para de esa forma buscar el consenso y que firmemos este jueves el salario mínimo pues de consenso ¿de alguna manera digamos si no se ponen de acuerdo este mismo jueves la ministra podría determinar de cuánto bueno tendríamos hasta el 28 de febrero porque la ley habla de dos meses que para estar sentándole en la mesa nacional del salario mínimo en caso de que siga pues que no hay entre las tres partes ¿verdad? algún entendimiento entonces pasaría pues de que la ministra del trabajo va a ser la encargada pues el 28 de febrero si no hay acuerdo de decretar el salario mínimo pues por lo cual yo considero que no va a ser así y que con mi PYME va a reconsiderar su propuesta pues y los otros sectores del movimiento sindical pues también van a presentar propuestas para llegar este jueves ¿verdad? a la mesa del salario mínimo para firmar de consenso pues y que todos los trabajadores la clase trabajadora nicaragüense tenga ajuste salarial a partir del 1 de marzo de este año ustedes estaban proponiendo un 3% así que esperan que los demás pues llegan a ese concentro si ya modificamos ¿verdad? y otras centrales sindicales independientes autónomas están respaldando la propuesta nuestra y también como ese gran conglomerado de empresas que se llama Asociación para el Desarrollo Sostenible en Nicaragua donde están empresas grandes pequeñas y medianas ellos propusieron el 2.99 bien en otras informaciones vamos a presentarles a una niña que ha sido reportada como desaparecida en imágenes usted verá la fotografía de la niña Brenda María Cerda Martínez repito Brenda María Cerda Martínez de 15 años de edad sus padres Delvin José Cerda y su madre Sonia del Carmen Martínez informaron sobre esta desaparición a este medio de comunicación la niña se perdió en Hacienda La Esperanza en Ginoteca ella es de Boaco su familia está muy preocupada puesto que la menor tendría problemas mentales cualquier persona que sepa por favor hacer llegar esta información a las redes sociales de Noticias 12 para nosotros comunicárselo a la familia y en breve también estaremos divulgando el contacto de los padres de esta niña repetimos la niña que usted ve en imágenes de mi a ver Brenda María Cerda Martínez de 15 años de edad ha sido reportada desaparecida por sus padres la niña se perdió en Hacienda La Esperanza en Ginoteca ella es de Boaco y su familia se encuentra muy preocupada porque la menor pudiera tener problemas mentales cualquier información hacerla llegar a las redes sociales de Noticias 12 donde nos estaremos contactando con los familiares de esta niña que ha sido reportada como desaparecida a través de este medio de comunicación vamos ahora a presentarles las variaciones en los principales productos de la canasta básica nosotras de la canasta Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces muy buena tarde para todos.